... Amigos de Les Faves, ya ha celebrado su segundo gran capítulo y hay más actividades preparadas. Eva, cuéntanos. Sí, Villaviciosa, este fin de semana es sin duda capital de Les Faves y todas las actividades giran en torno a este producto. Este mercado de primavera con esa exposición de Faves va a estar abierto durante todo el día de hoy y también mañana. Y como decíais, mañana se va a celebrar ese décimo concurso regional de Favada por eso desde las 11 de la mañana aquí se van a recibir a las cazuelas que quieran participar y será a partir de las 2 de la tarde cuando el jurado dé a conocer el resultado. Además va a haber una degustación pública para que todo el mundo pueda probar por supuesto esas fabadas. Muchas actividades durante todo el fin de semana entre otras también visitas guiadas por la villa. Como decíais, lo más destacado de hoy ha sido ese segundo gran capítulo de la cofradía de Amigos de Les Faves del Principado donde entre otras cosas han jurado el cargo como nuevos cofrades y también se ha entregado el premio al embajador de honor de este año 2015 que además desde hoy es también embajador de Les Faves de Villaviciosa. Se trata del cocinero David García Cantero que ha hecho hoy una apuesta por la cocina de tradición. Vemos que hay una gran acogida por parte de otras cofradías calculamos que para la comida serán unas 150 personas y estamos muy contentos y esperemos que todo resulte perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.